Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Solo tú y yo aceptamos el viaje, y sé que nos conocimos Que venga del mundo a juzgar al que ama y que necesita Que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira adentro, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quise, cuanto te quiero, cuanto te quiero Que se queda lo que construimos y lo que nos destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quita el calor de los besos que dan mis traños Te dibujé tus sabanas blancas los días y noches Y después vayas a comprarse una vida Y que era nuestro, siquiera nuestro Y yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuanto te quiero, cuanto te quise, cuanto te quiero Y que lo nuestro, siquiera nuestro, que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Lo que vivimos fue tan sincero Lo que vivimos fue tan sincero Lo que sufrimi veel de ser mestre Y que appreciated